El Tengo una nueva puesta aquí Albino por Head Por Albino Osea Albino por Pinstripe Ahí está la albita Aquí tenemos una nueva puesta naciendo La idea era crear un Albino Pinstripe Y ahí está, salió una sola Más un Albino Alto Contraste Más una nominal Más otra nominal Más una Pinstripe Lo más importante es esa Que era la que quería crear Igual ya en otra puesta Logré sacar otra de esta Que era hembra, espero que esta sea un macho Esa está hermosa Se va a ir a la venta Hermosísimo Albino Alto Contraste Aquí tenemos el Albino afuera Albino Alto Contraste afuera Las Pinstripe también Hermosos colores de las Pinstripe Tienen unos colores pero súper intensos Súper limpios Y la que quería ver afuera Todavía no sale Que es la Albino Pinstripe Que era justo la que queríamos cuidar Y esta es otra puesta de Firefly Por Vanilla Cream Que debería empezar a nacer luego Dentro de estos mismos días Pero Ahora más tarde Vamos a sacar a estas chicas de acá Y las vamos a colocar en su Terrario Esta es la puesta de Pinstripe Por Albino Por Albino Ojalá 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 Se ve hermosa Ojalá 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 TION P Bas Ojalá 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 Pностью Faith S E S College powered Gracias. 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 Gracias.